¡Hola! ¿Qué tal? Nos encontramos en la Plaza de Armas de Andahuaylas y nos hemos enterado de que se va a realizar trabajos de restauración del Templo San Pedro de Andahuaylas. Estamos con el vicario de la Parroquia de Andahuaylas, el Padre Eligio Molero. Padre, bienvenido a tu cerca en las redes. Muchas gracias, querido Goy. Un saludo afectuoso a toda la población andahuaylina y muy contentos, por supuesto, con vuestra presencia, sabiendo que vienen a poder constatar la realidad que tiene nuestro Templo Colonial de Andahuaylas, ya que estamos promoviendo una gran actividad y en esa convocatoria queremos que todos nos puedan ayudar en esta restauración. ¿Cuándo? Entiendo de que para la restauración se va a realizar una gran actividad, una radiotón. ¿Les puede ampliar? Sí, definitivamente. Quien está en la responsabilidad de restaurar este Templo es el Ministerio de Cultura, porque es un patrimonio cultural de la nación, pero no hay presupuesto. Y hace muchos años que está pospuesto la restauración de este Templo. Y efectivamente necesitamos de la colaboración, de la contribución de todos los andahuaylinos, de todos los apurimeños, de todos los hombres de buena voluntad que quieran preservar este ícono cultural y religioso. Y por eso vamos a necesitar del apoyo, del concurso de todas las familias, de todas las instituciones públicas, de todas las instituciones privadas, de todas las autoridades. Y por eso el día 20 de julio estaba dispuesto ese día para hacer esta gran radioteletón, pero esos días me parece que hay esta gran actividad también de la Feria de Tejamolino, que consiga la atención no solamente de Andahuayla, sino también regional y nacional. Padre, entiendo de que todos los medios de comunicación han asumido ya un compromiso para apoyar esta causa. Sí, efectivamente. Agradezco a todos los dueños de todos los medios de comunicación, a todos los periodistas, a todos los comunicadores sociales, que ante el llamado urgente, bajo el lema, ayúdame a reconstruir mi casa, todos se han solidarizado y están dispuestos a apoyar, y ellos son los que nos van a ayudar a convocar para este gran día. ¿Podemos ir a ver los deterioros que muestra el templo? Por supuesto que sí. Vamos a tener que... Vamos a pasar y vamos a ver en qué situación tan deplorable está el piso de nuestro templo provincial. Y queremos justamente mostrarles. Vamos allá. Vamos para allá. Bueno, pues mira, aquí tenemos el piso, en gran medida está todo parchado. Aquí también hay un desnivel que ya se ha levantado, porque por el estudio de suelo que se ha hecho, el piso realmente hay que arrancar todo y hay que cambiarlo. Como pueden ver, como pueden observar, aquí todo esto está parchado, son parches y más parches. Y también, por supuesto, tan deteriorado, como todos los... Y aquí, por el paso del tiempo, y también el alto tránsito que se tiene, porque estos pisos ya, por lo menos, tienen casi 100 años de antigüedad, estos pisos. Nunca la vez se ha mantenido. Nunca se ha cambiado. Aquí, como podemos observar, también está esta parte del templo, la parte central, lleno de parches, ¿no? O sea, lo único que se ha hecho es quitarlos, las losetas que ya están muy deterioradas, y simplemente se ha puesto una capa de cemento, cosa que, supuestamente, no ayuda, especialmente en toda la ornamentación en este templo. Al contrario, es un piso bastante deteriorado. Aquí tenemos un lien, lleno de parches, absolutamente todos. Estamos con el párroco Bernardo Arevalo Pastor. Él es responsable de ver el templo, y otros caseros en la Iglesia Católica, acá en Andahuayas. Es un poquito triste ver el piso bastante deteriorado, con el padre Bernardo. Por supuesto. Estamos viendo. Muchas gracias, ante todo, Luis, por esa entrevista. Estamos en la Casa de Dios, en la casa que es nuestra joya, es nuestro patrimonio cultural. Estamos contemplando el piso, estamos visualizando el piso. El piso data desde 1940. Por lo tanto, tiene 80 años, ya más de 80 años, la existencia de este piso. Entonces, nuestro propósito, nuestro ángelo, es renovar nuestro piso. Hay que hacer un cambio del piso, no más. Es la primera etapa de la restauración. Estamos apuntando a una restauración integral. Y la primera etapa de la restauración es el piso. Y la segunda etapa será, ya vemos si va a ser todo el retablo que estamos contemplando aquí atrás, que también necesita un mantenimiento, toda esa madera. Necesita el mantenimiento del techo. Y si nosotros analizamos un poquito, la iglesia está con muchas fichuras. Sí, como abandonadito, ¿no? ¿Y se ha pensado en algún momento hacer el cielo ras? Eso es nuestro sueño. La meta. La meta. Que de hecho, eso podría envejecer aún más la belleza de este templo, ¿no? Por supuesto. Y no solo poner cualquier cielo raso, sino quizás un cielo raso bien bonito, bien artístico, y además tallado en madera, ¿no? En la conferencia de prensa han presentado ustedes y hablaron de profesionales. Inclusive han hablado de que mandar esta restauración del piso va a tener un costo de 200 mil soles. ¿Es la cifra definitiva, aproximada? ¿Podría variar? No, todavía no es una cifra definitiva. Estamos en estudio, el proyecto está en proceso, ¿no? Y el piso es lo que va a costar más o menos así. ¿El piso? Solamente el piso, ¿no? Porque si hay que sacar todo y hay que afirmar bien el falso piso adentro, porque se ha hecho un estudio de Calicata y se ha encontrado que el piso, el piso, el cemento que tienen dentro ya no sirve, ya está como maicillo. Por lo tanto, necesita un cambio total, ¿no? Bien, padre, vamos a conversar con el padre Ligio. Estoy muy afortunado, estoy en medio de dos sacerdotes bastante representativos. Ahora estamos con el padre Ligio. Con usted hemos revisado todos los fachados que hay, los desniveles que hay que de alguna u otra manera no reducen el performance que muestra el templo San Pedro de Andahuaylas y has dicho también ya son muy buenos años de que ha estado prácticamente abandonado, ¿no? No solamente por parte de las autoridades, sino que todos nos hemos descuidado, nos hemos subidado de nuestro templo a pesar de que es un patrimonio de todo eso. Estamos en crisis, un poco difícil la meta, pero en la conferencia tú dijiste que sí se puede. ¿Se va a poder? Por supuesto. Es una convicción firme que nosotros tenemos, una convicción que nos lleva a tener la esperanza de que este piso que está ya totalmente devaluado ya cumplió con su... ya cumplió con su misión y como devolverle a este templo bello, ¿no? A este templo que tiene... porque es de 1633 se ha... se ha podido hacer el wasi-wasi, digamos, ¿no? Este templo. nos imaginamos el piso, mira cuántas miles y miles y miles de personas han pasado por aquí y constantemente se han ido cambiando el piso y ahora es nuestro turno. Entonces, tenemos la seguridad absoluta de que toda la población andahuilina, toda la población apurimeña y muchos hermanos ya se van sumando a esta gran misión, vamos a hacer lo posible para que este año, como hemos dicho en la conferencia, sí o sí vamos a tener que cambiar el piso. Así darle también no solamente la solemnidad, sino también ver el decoro y la preservación, porque tenemos que al quitar este piso se tiene que hacer un estudio también de cómo está interiormente, porque recordemos que toda esta parte de la Plaza de Armas fluye mucha agua, entonces tenemos que ver todo el sistema de drenaje antiguo que propio del templo, cuando hicieron este templo han tenido que ver todo el tema de drenaje y no sabemos cómo está. Ahora, para hacer esos trabajos imagino yo de que venga a tener apoyo de algunos profesionales del Ministerio de Cultura. Sí, el arquitecto Mario Ortiz ya hemos coordinado hace un par de días con el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac, ellos han, más bien nosotros como comisión, como comité, el Comité Pro Restauración del Templo, está contratando al arquitecto para que él haga un informe inmediato según las pautas y según el marco que solicita el Ministerio de Cultura y va a hacer ese trabajo no solo sino bajo la asistencia, bajo el acompañamiento del Ministerio de Cultura porque son ellos los que en definitiva nos van a dar el permiso porque es un patrimonio cultural, no podemos tocar. Si tocamos sin que el Ministerio de Cultura nos dé la autorización el parroco se va a la cárcel y yo también. Entonces, no queremos hacer esto, estamos haciendo las cosas bien, tenemos todo el apoyo del Ministerio de Cultura y el arquitecto justamente ya está empezando a hacer el trabajo. Correcto. Entiendo que hay un compromiso ya por parte de los medios, algunas autoridades, pero los empresarios que han salido de acá en La Guay, las Apurima, tenemos incontables empresarios exitosos. ¿Ellos no crees que deberían ser los pilares importantes para lograr esa meta y recaudar esa suma que hace falta para hacer esos trabajos? Sí, desde luego, ellos son los primeros llamados porque creo que quien tiene más puede compartir más. Y así era. Y quienes siempre nos dan un verdadero ejemplo de destrendimiento y de solidaridad son estas gentes tan sencillas que sin tener mucho dinero vienen y aportan. Es impresionante. Eso se ha visto siempre. En cualquier otra actividad que se realiza, quienes están llamados inmediatamente a asistir son las personas que tienen mayores condiciones de vida económica. Pero son nuestras gentes sencillas, los que siempre han levantado todo, incluso para hacer el cambio del techo que tenemos aquí. Han sido las gentes sencillas que se han puesto la mano al pecho y han dicho mira, estamos aquí. Entonces, lo que queremos es justamente nadie es tan rico que no pueda recibir ni nadie es tan pobre que no puede dar. Entonces, en esa medida hacemos un llamado a todos nuestros hermanos, a todos los empresarios, a todos los empresarios. Incluso, es bonito, ahora mismo, cuando entrábamos al templo, había un par de señoras que me dieron padre, nosotros tenemos un emprendimiento pequeño, vendemos gelatina. Ese día de la actividad, nosotros vamos a hacer toda la actividad que vamos a recaudar, todo lo que vamos a recaudar, se lo vamos a dar al templo. Queremos no solamente trabajar eso, aparte de nuestro aporte propio, nosotros vamos a venir y vamos a concitar también la atención de muchas personas para que ellos también colaboren y contribuyan. Entonces, eso es lo más bonito. Entonces, hacemos la invitación, desde luego, ya lo hemos dicho en la misma conferencia de prensa, lo hemos manifestado y le hemos dicho, esperamos la presencia real, verdadera, de todo el pueblo apurimeño, de todo el pueblo andahuaylino y estoy seguro que todos, absolutamente todos, ese día nos vamos a reunir aquí para solidarizarnos con nuestro templo y hacer que esta primera etapa de la restauración del templo sea una realidad. Gracias, padre. Un llamado final para el éxito de esta agrada actividad que se viene. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿Qué puede hacer llamar, también? En winners, aquí te mando. Muy bien, aquí vais acá y aquí drones de aquí tam tenemos más que van a observar y aquí tenemos unzelfo y aquí tenemos de ello que eso probablemente sea unaаша estos papu como tenemos aquí tenemos en con analogy cam y... vamos con la señor lo poco que tenemos y de algo también llamado a todas nuestras autoridades a toda la población andabelina que se sumen ese día de radio teletón con un granito de arena para que nuestro proyecto de renovar el piso o restaurar integralmente nuestro templo sea una realidad ayúdanos a reconstruir mi casa y anapai koe oa si hay chapa y es un gran reto que todos debemos poner el hombre gracias y